El Rosario, un niño resultó herido de consideración al caerle una barda encima en la tabecera municipal de Rosario. Pero sin formación proporcionada por fuentes policiales, informan que el menor de edad jugaba junto con otros niños al fútbol en la colonia Valle Nuevo, cuando ocurrió el accidente con la barda. ¿Qué es la pelota? Los médicos de Cruz Roja y Protección Civil llegaron de inmediato a prestar el auxilio al menor de edad, siendo los primeros los que lo trasladaron al Hospital Integral del Rosario. Los médicos lo estabilizaron, pero ordenaron su traslado a un hospital de Mazatlán para una atención especializada, pues presentaba probable fractura de costillas y posible daño en abdomen y tórax. Al lugar del incidente llegaron elementos de la policía municipal para conocer las causas del incidente que dejó al niño lesionado, en esta nota, el Rosario niño accidentado el Rosario.